¡Hitra Cari! ¡Vámonos inmediato! Mira, Lapi sin ti se hunde este país. ¿Cómo es? Lapi, sin ti, se hunde este país. Lapi, sin ti, se hunde tu país para borrar la corrupción y la delincuencia. Lapi, consciente, ese es el eslogan. ¿Qué? Para borrar la... Miren, 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 miren. Nah. La fama no es para todo el mundo. ¿Ese es el eslogan? Ese es el eslogan. La fama no es para todo el mundo, dijo mi abuela. Ah, pero para borrar la delincuencia, Lapi, presidente... Nos quedamos siendo duros. Mira, Lapi, consciente, sorprendió a todo el mundo con una publicación realizada en su cuenta de Instagram. La publicación no está, la primera que él hizo tipo encuesta, donde ganó con un gran porcentaje. ¿Pero cómo fue la encuesta? La gente daba, Lapi, presidente, sí o no, pan, y la gente votaba, y la gente, sí, 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 sí. ¿La misma gente de él? Bueno, bueno. ¿Por qué no lo publicó en la cuenta de... Mira, dice un distinguido, no recuerdo el nombre, pero eso lo replica mucho José La Luz, que un live no es un voto. Oye, qué profundo. ¿Qué hay? Un live no es un voto. No. No, pero Lapi, consciente, hay un hecho histórico que no podemos obviar a la hora de comentar esto de Lapi, consciente, y es que las figuras políticas, perdón, las figuras artísticas de la República Dominicana tienen un alto nivel de posibilidades a la hora de una candidatura no presidencial. Yo creo que él se está pasando. O sea, las figuras políticas o los urbanos. No, 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 las figuras artísticas, figuras del medio, artística en general, pues es un pintor. ¿Por qué? Porque trae una gran popularidad. No, 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 que eres un pintor, ni alcalde de pedada, ni un pintor. Bueno, está bien, pero vamos a ponerte un ejemplo. Por ahí hay un pintor, no recuerdo bien de dónde es, que es un pintor callejero, le llama Pot de Leche. Ah, bueno. Pot de Leche se tira como Regido Ligán en su zona. ¿Quién no conoce Pot de Leche? Ah, bueno, sí, sí, sí. Ha pintado... Ahí tenés razón. ...grandes obras de arte, ha pintado aquí en muros grandes, creo que él... Y Cristian Caricatura. Muy duro, muy duro, pero en su casa. Pero entonces... ¿Eh? ¿Qué? El más duro. Está bien, para ti. Cristian, tú tienes tu concepto, yo tengo el mío. ¿Quién tiene caricatura, el más duro? Yo tengo el Cristian. Más duro que Pot de Leche. Cristian me hizo a mí un boceto allá en del Pachano. Más duro. Yo con un micrófono animado me lo hizo muy duro. Entonces, háblame de Lápiz, presidente. Yo votaría... ¿Dónde salen las campañas? Y dime si tú votarías por él. Claro, yo votaría por Lápiz. ¿De Lápiz, presidente? Sí, yo votaría por Lápiz. Porque, mira, Lápiz, independientemente de todo, my bro, Lápiz es un tipo elocuente. Es un tipo... Mírala en cuenta ahí. Sí, mírala ahí. 94% a 6. A 8, mira. Pero eso en su propia cuenta de Instagram. Bueno, ¿y qué tú quieres? Que la hagan la tuya, que tiene 20 mil seguidores. Que la ponga ahí en la de Chelo Cha. En la... Vamos. En Chelo Cha la ponen. No, votan a favor de él también. ¿De quién? De él también. La gente de Chelo Cha. El mismo público de Chelo, el mismo público de Lápiz, son raperos los dos. Una cosa es que choquemos en el ámbito artístico. Pero a la hora... Oye, el género urbano tiene la... Mira, 22 mil votos. Tiene la peculiaridad. Binadel no sacó 22 mil votos. En las elecciones pasadas. Ay, cuidado, güey. Tuvo que irse en acuerdo con Lionel y fulano por detrás. Ajá. Mandar a votar a la gente para él reunir 22 mil votos. No, pero con eso se hace ganar un diputado en el deiterío. Mira, Lápiz, según la historia, Corporán de los Santos fue político y ganó. Fue síndico. Sí, pero digo político en general para no encasillarlo en una área. Sí. Rafael Corporán de los Santos, ¿verdad? Estuvo Roberto Sarcedo. De la televisión. De la televisión a la alcaldía. A la sindicatura. Robertico, que seguro que va a ganar a donde quiera que lo pongan. No, no lo cuento. A donde quiera que lo pongan va a ganar. No lo cuento. No, estoy hablando de los beneficios que te trae. Es más, Robertico no va a tener ni que competir porque seguro le van a dar un puesto público solo. Mira, ese puesto es tuyo. Que ya hay rumores. Ya me llegó un rumor ayer de que a él lo pusieron en un lado y no se ha anunciado. Yo lo que estoy tratando de investigar es dónde es. Pero me llegó ese dato. Y las fuentes mías son confiables. En el programa especializado de la presidencia. Ya, lo tiraste para adelante. ¿Cómo? Que sí, nosotros lo comentamos una semana. Vamos a hacerte un ejemplo. Pero eso es un rumor. ¿Quién más? ¿Quién más? Luisín, que si se tira va a ganar a donde sea que tú lo pongas. Luisín Jiménez, pero él fue diputado. Sí, pero ahora él va a aspirar en cualquier lado. Yo he notado los últimos contenidos de Luisín Jiménez y él preparando al público para eso, tirándole su pullita. Y que Luisín, si te ofrecen esto, puede ser. Ya él fue. Sí, pero puede volver. Y ahora está con el gobierno. Puede volver, pero no. ¿Y quién no va a estar contra el gobierno? ¿Quién no quiere saber de Darío? Yo soy PRM. Yo tengo un tatuaje del PRM. ¿Quién no va a estar con el gobierno? ¿Y cuando gane, Leónel? ¿Tú te encontras el gobierno? No, yo estoy en contra de los malhechos. Para eso yo tengo dos brazos. Me vas a botar a tu ángeles en el otro brazo. Ah, ok. Claro, porque esto está. Ah, ok, ok. Excelente entrevista del líder en una plataforma. Esa yo la voy a ver. Voy a destacar una pregunta que hizo Ali David, mi compañero de programa. Lo felicité personal porque para mí la mejor pregunta de toda la entrevista la hizo Ali David. Ya nos fuimos para otro tema, mira. No, no, estamos en política. Estamos en política. Estamos en política. Porque tú busques la manera de meterle innombrable en decir ahí. Y yo te he mencionado a ese caballero. En la entrevista, ¿dónde fue? Estoy hablando de Ali David, yo no he mencionado la plataforma. Hablé de Ali David. Está bien, a los poques fue la entrevista. A los poques, busquenla y véala. Ya, eso era lo que tú querías. Ali David hizo una pregunta muy dura y muy interesante que me gustó mucho. Pero vamos a seguir con lo de lápiz, ¿sí o no? Va, va. Ya te fuiste para la entrevista. Ya. Voy a hablar. A mí tú no vas a cortar mi maldita libertad de expresión en esta plataforma. Pero es que tú estás cambiando el tema. ¿Ale? ¿A qué le llaman? ¿Ale Sander? ¿A cómo que? Dale, dale, dale. ¿Ale? ¿Para qué tú tienes un maldito micrófono ahí? Con sol, la vaina del diablo. Habla ahí. Porque tú tienes un micrófono ahí. Tú dices fulano y fulano. Y después de vez en cuando tú dices, eres grande, Lirio. Eres grande. Claro, tú tienes que estar ahí. Señor Bo. Bueno, el hecho es, esa pregunta. Volviendo. Voy a volver al tema, pero déjame destacar esa pregunta a Ali David, que te va a gustar. Él le preguntó a Leónel Fernández. Ya que. Ese es otro tema que nosotros vamos a analizar. Permiso, no lo vamos a hablar. No vamos a hablar. Tú vas a hablar. Tú no tienes ese tema. ¿Lo tienes? ¿Qué sabes tú si yo lo tengo? Pues si lo tienes, está bien. Vamos a volar. Podrás las preguntas de Ali David. Ah, tú ves que no lo tienes. Ali David le preguntó al doctor Leónel Fernández, el que está de manera estratégica conformando un partido y es un proyecto de partido lo que él tiene. ¿Quién? Hasta ahora, el doctor Leónel Fernández. No, no es un proyecto de partido. Es una realidad. Leónel se puede tirar candidato y él no va a ganar todavía. Es un proyecto de partido. ¿Quién? Es un proyecto de partido. El Leónel Fernández. ¿Proyecto de partido? La fuerza del pueblo sigue siendo un proyecto de partido. Y discutimos eso después porque vamos a ampliar por ese tema y quiero seguir con lo de lápiz. Y él le preguntó, ya que él está en esa etapa, ¿él aceptaría en sus partidos con las movidas de fichas que hay últimamente en la política y la forma en que se está desbaratando el PLD en los últimos días, si él aceptaría a Margarita Cedeño de Fernández y a Danilo Medina en el partido? Muy grande, Lirio. ¿Qué pregunta? Muy grande, Lirio. Y lo que él respondió es porque me gustó. Pero seguimos con la... Muy grande, muy grande. No, no, Lirio, repite conmigo, Lirio, eres grande, Lirio, eres grande. Muy grande, Lirio. Esa es una gran pregunta. Sí, nadie... ¿A qué más ropa? ¿Y qué es su pregunta? ¿A qué más ropa? Excelente pregunta. Entonces, era algo que el público estaba interesado en saber. Y el tatuaje. Porque recuerda que eso se ha debatido mucho en estos meses. Por Margarita... Por Margarita perder con Abel, se rumora que Margarita podría abandonar la fila del PLD. Por eso la pregunta. Vuelvo con Lápiz. Lápiz está exagerando con la presidencia. Ahora, como regidor o diputado, Lápiz gana. Él gana como diputado. De calle. Él puede ganar hasta como senador. Gana. Él puede. ¿Por qué? De verdad, de verdad. Claro. Porque se gana con voto. Porque tiene la popularidad. Se gana con voto. Es un urbano. Y se gana con dinero. Es un urbano que no lo vemos últimamente. No, si se gana con dinero, él no va a ganar. Porque Lápiz es más tacaño que tú. No, porque... Tú y Lápiz van ahí, Lodo. No, 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 perece. Tú y Lápiz van ahí, Lodo. Él puede ser tacaño. Pero el partido por el que él vaya a ser candidato es que le va a administrar esos fondos. Y es la Junta Central que se lo da. Ahora, yo... Eso iba. Entonces, como es la Junta Central que él se lo da para sus candidatos... Sí. Entonces, por ahí... A eso iba. Yo soy Lápiz, hago como Guillermo Moreno. ¿Pone otra tienda? No, lanzo mi partido, reúno los requisitos para conformar un partido, colocarme en las primeras posiciones que él tiene la gente, y cojo el dinero de la Junta, riego un 20% y me clavo el otro 80. Ya. Como hacía Guillermo Moreno. ¿Cómo tú sabes que él hacía eso? Eso es lo que se dice. Yo no he dicho eso. Eso me lo dijiste tú detrás de cámara. No, yo no he dicho eso. Ah, pues yo no sé. Saludos para Frías 2891. Conectada o conectado, perdón, viendo el programa. Gracias por estar ahí. También para Teddy García Salcedo, gracias a Sound, por estar viendo el programa a través del Instagram Live. Tú también puedes conectarte a través del Instagram Live, arroba al tagame en Radio RD, hasta las 7, a las 7 los quito y vayan para YouTube. Vamos, sigue. Entonces, ay, míralo a NFT, él o a mi Camilo y él siempre desastinado Lirio. Estaba preso, lo soltaron ahora, preso estaba. Los followers no se convierten en votos, dice. Lo dije al inicio del programa, una gran frase de un gran escritor, un live no es un voto. Pero bueno, José Laluz. Entonces, sigo con eso. Ahora, te digo, ¿quién tiene que temer a esta posible candidatura de lápiz si no decide irse por la presidencia? Ajá. Bolívar Valera. Ey. ¿Por qué? Porque si lápiz se lanza como diputado o como senador, tiene que ser por Santo Domingo Este, que es de donde él es. Ajá. ¿Y por qué lado va Bolívar Valera? Por Santo Domingo Este. Sí. Entonces, ¿quién ganaría, boli o el lápiz? Ahí estaría Bolí, el lápiz, Juliana. ¿Quién más estaría ahí? Bolí, el lápiz, Juliana. Esta muchacha todavía está, la que bailaba la bolita de Hochi. Pero ese es de Santo Domingo Norte. Ella es de Norte. Ajá. Pensé que era este. El hecho de que esas tres figuras. Betty Jerónimo. Se lo lleva a lápiz. Le gana a boli. Mira, yo me atrevo a decir, escucha lo que te voy a decir. Oye, qué análisis profundo te voy a hacer aquí. Dale, dale. Me gusta el análisis. Me gusta, me gusta. Oye, hay una gran cantidad de jóvenes que simplemente, por el hecho de ser lápiz consciente, se van a animar a votar. Ajá. Lápiz tiene un público fiel. Y más si va en contra de bola. Tiene un público fiel. No, porque Bolí tiene su público. Y Bolí, antes de que hora que tú lo pongas, él va a ganar. Y más como él se ha manejado como diputado. Mire. Sí, sí. Mire. Bolí es de los pocos diputados que dona su sueldo. Él no lo cobra. ¿Cómo tú sabes que lo dona? Es lo que no te da porque he conocido personas a las cuales le ha resuelto recetas. No lo digo de que está en los medios. No, pero eso lo hace cualquiera. ¿Cómo tú sabes que él está donando el sueldo? Por eso mismo. ¿Dónde está la transparencia de Bolí? Por eso mismo. ¿A cuáles instituciones o gente él se lo entrega? En su debido momento, él lo ha mencionado. Oye, el vocero. El vocero de Bolí. No, no el vocero de Bolí. Es que hay que ser realista. Si él no está. Bolí no ha hecho nada. Y ahora dice que va a candidatar. Él lo ha hecho. Él lo ha hecho. Y se lo aplaudo a Bolí. Porque él lo ha hecho. No ha hecho nada. Lo ha hecho. Lo ha hecho. Y el simple hecho de tú coger tu suerdo o tomar tu suerdo para resolverle problemas a otra persona. Al igual que aplaudo. Mira, no lo conozco. Tú tienes un testigo de que diga que... Conozco una persona a la cual él le ha resuelto problemas. Una persona. Pero él lo ha dicho. Eso lo resuelve tú. Él lo ha dicho. El problema lo resuelve el placo a cualquiera. O, Andy, es un descargo de tu parte. El hecho de que tú tengas problemas con Bolí, tú no puedes querer demeditar. Yo no tengo problemas con nadie. Tú no puedes querer demeditar una labor social que está haciendo el Bolí. Pero que no se ve dónde está la labor social. Ahora tú me dices, Cruz Jiminyán. Sí, se ve lo que hace Cruz Jiminyán. Claro. Es que el hecho... Todo el mundo lo ve. Es que Bolí no ha manejado su entorno político atento a publicar todo lo que hace. ¡Eh, no! Que hay que hacerlo. Ese fue el que lo hizo primero. Que hay que hacerlo. Ese no hace nada, cañado. Aquí hay figura en el medio. Ejemplo. Te digo a quién yo le tengo un respeto y no lo conozco. ¿Quién? Y le tengo un respeto que cuando lo vea lo voy a saludar y le voy a... Mira, tú sabes cuáles son los saludos de respeto. Si yo te saludo es un respeto. Es un saludo. Ahora, si yo te hago así, mira, es un saludo de respeto. Así. Distinguido. Gracias, gracias. No, a ti no. No, a usted me desrespeto ya. Pero oye, oye. Al nagüero. ¡Ay, sí! Ese sí hace labor social. Ese sí se ve. Oye, ciento y pico de casas. Ese sí se ve. Mira, el nagüero. Ese sí se ve. Topopoy. Topopoy también. Eso sí se ven. Ahora dime de Bolí. Bolí se ve. La publicó el momento. Pero mira como tú me estás diciendo con datos lo que hace. ¿Quién resolvió? Que se hizo viral. ¿Quién resolvió lo de Malgaro? Y le dieron piña porque él se lo mandó un familiar para que no lo vayan a engañar. Y los medios de amarillista quisieron publicarlo como que él lo mandó para que se supiera. Y él simplemente lo mandó para que no engañaran a la familia y le quisieran cobrar. Ya que habían comediantes que ustedes saben cuáles son ustedes. Porque a mí me llegó los mensajes, que los tengo a muchos en el WhatsApp. A mí me llegó los mensajes. Usted haciendo recoleta para reunir dinero de Iquepa Margaro. Que eso debería darle vergüenza a todo el que estaba en eso. ¿Qué fue lo que hizo Bolí? ¿Qué fue lo que hizo Bolí? Pagó todos los gastos. ¿De quién? De Margaro. Ok. Que no estaba con él ya en la plataforma como tal. No, no, no. ¿Y qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es eso? Resolvele. Relaciones públicas. Él no lo publicó. ¿Por qué no lo hizo con Juan Manuel Leco? Él no lo publicó. ¿Cuánta gente se muere en el parque? Allá afuera. ¿Cuánta gente? ¿Y le ha pagado algo? Es que tú no puedes decir si se ha hecho o no. Pero, ok. Te pregunto. Yo creo en la labor social de Bolí. ¿Qué hizo? Creo en la labor social del Bolí. Pero dime. Y si tú no la admites, era un mezquino. Pero dime cuál. Era un mezquino si no la admites. Vamos con esto. Vamos con esto. El nagüero, ¿por qué tú lo admiras? ¿Qué ha hecho, el nagüero? Ha remodelado muchísimas casas. Ajá. Perfecto. ¿Cómo cuántas según se publicó? Ciento y pico. Gracias. Vamos ahora con Topo Point. ¿Qué ha hecho Topo Point? Repartir comida mediante el toque de queda. Perfecto. Últiles escolares. Gracias. Reyes de Navidad. Con dos, con dos, con dos. A Bolí, ¿qué ha hecho? Recetas. ¿A quién? A personas. ¿A qué personas? No voy a mencionar el nombre de la persona que yo conozco. Al fallecido, que Dios lo tenga en gloria. Al humorista Margaro. ¿Por qué eso es relaciones públicas? Que no hay relaciones, porque él no lo publicó, maldición. No lo publicó. ¿Y cómo tú te enteraste? Porque hubieron gente. Oye, ¿qué fue lo que pasó con los Margaro? ¿Con quién lo hizo? Oye, ¿qué pasó con los Margaro? ¿Pero por qué no lo hacen? Es que no te voy a permitir que puedas hacer ese tema para tú ensuciar a Bolí. No. Bolí simplemente, oye. Que tú lo que eres un agonazo. No, 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 no. Bolí fue. Tú lo que quieres. Bolí fue. La vaina que también está bien. Es que yo no soy amigo de Bolí. No soy amigo de Bolí. Pero por, entonces, es que no tiene que ver con que tú seas amigo o no. Es que lo que también está bien. Porque yo no soy amigo de Topo Point. ¿Y qué yo le reconozco? Para ensuciar a Bolí, porque te conviene. Si el tema de Bolí no había estado aquí, tú dices que Topo Point es un rastrero también. Lo me estoy poniendo. Lo dice también. Me estoy poniendo en tu posición. Yo no soy amigo del nagüero. ¿Y qué yo destaco? Eso del nagüero. Ok. Ahora, no tiene que ver con que yo sea amigo o no. O, Bandy, tu opinión está viciada. Pero si me has dado viciada, tú me dijeras un nombre de una gente que le haya ayudado. Es que no te puedo mencionar el nombre. Eso sería una falta de respeto. Yo mencionar ese nombre. ¿Y por qué mencionaste el de Margaro? Y una factura muy cara. Porque lo de Margaro se hizo público. ¿Por qué lo hizo? Porque no fue él que lo hizo público. Él lo publicó. No fue él. Él lo publicó. No fue él. No fue él. ¿Tú sabes cómo pasó ese caso? Está bien. ¿Qué tú estás opinando de eso? ¿Tú sabes cómo pasó ese caso? Tan simple como fue a Margaro. Él le mandó la factura al familiar. Al familiar. Porque habían comediantes que estaban pidiendo dinero. Y para que no le vayan a pedir gasto, él le mandó la factura al hijo de Margaro. Fulano. Señor. Todo está pago. Señor. Y eso es válido. Lo subió a su historia que yo lo vi. Luego de que se armó el lío. Entonces. Cuando se armó el lío, él tuvo que salir aclarando. Y eso está bien. Eso no se aclara. Eso está bien. Como tú has aclarado muchísimas veces. Pero ¿por qué razón con Margaro? Porque con eso era que le estaban dando piña en su momento. Porque eso es relacional. Y él tiene una figura política que tiene que mantener. En su momento no. Y tiene que mantener. Véjate de eso. Ve acá. Voli no ha hecho nada como diputado que se haya destacado. Yo no he visto nada que haya hecho por la comunidad. Cuando estaba el cambio de horario que cerraron para los dueños de discotecas. ¿Quién era que estaba ahí peleando con eso? Primero éramos nosotros. ¿Qué? ¿Nosotros o qué? Él se sumó. Tú estabas ayer en la Cámara de Diputados. Álvaro. Él estaba ayer en la Cámara de Diputados peleando eso. Oye. ¿Están ahí los videos? Dios mío. ¿Están ahí los videos? Que sí. ¿Pero qué es eso? De que relaciones públicas según tú. Claro. Diablo. Maldición. ¿Qué vaina es eso? Los comentarios. Diablo. Claro. Los diputados y senadores no están para hacer obras sociales. Ese no es un trabajo. El trabajo es ponerse a arreglar las leyes. Que hay muchas leyes que solapan otras para poder salir de los casos de corrupción. Muy bien. Estoy de acuerdo con tu comentario. Pero no está de más. Aquí hay una cultura de que el político tiene que ayudar a la clase social. Y lo dijo Luisín Jiménez en estos días recientemente. Que es muy aceptada la opinión de Luisín Jiménez. Que hay unos políticos que se han modernizado y están dañando la vaina. Porque cuando hubo una gente a solicitar una ayuda. Te quieren decir que llena un formulario que hay en tal... Mi hermano. Esa gente es lo que tengo hoy y necesita que le resuelvan. Y tú dices que tráeme tres copias de una cédula. O lléname un formulario en el portal de tal vaina. El político tiene las facilidades de cómo resolver. Cuando yo vea con hechos lo que haya hecho Boli. Yo empiezo a destacar la labor de Boli como diputado. Cuando yo lo vea en dos ámbitos. En el ámbito humano de ayudar a la sociedad en la que él lo eligió. Uno, de una manera u otra. Y dos, en el ámbito legislativo. Donde yo vea que haya una ley que haya impulsado. Y que esa ley haya caminado, se haya aprobado o no. Pero que haya sido impulsada por él. Cuando yo vea eso, me callo. Mira, Boli es... Después de ahí, me intenta tanto, no ha hecho nada. Boli es una figura tan potable como político. Esa es otra cosa. Permiso. Tan potable como político. Que empezó como rumor. Empezó como un rumor. Y yo le pregunté a alguien muy duro del PRM. Y el PRM estaba forzando para querer llevarse a Boli. Y que la próxima candidatura de Boli sea por el PRM. Porque saben que gana seguro. A Boli no, a cualquier. Gana seguro. El PRM siempre ha querido llevarse a todos los... Es más, tengo la dupla. Lapi, presidente y Boli, vice. Esa es la dupla. Esa es la dupla. Me estoy pasando. Claro, porque eso estamos hablando de una fantasía de vaina que no van a hacer. No, está bien, pero Boli es potable. Boli es potable y ha sido buen político. Está bien, está bien, está bien. Está loco. Y Lapi, vete por una disputación. Que no se enlomina, porque enlomina no quieren saber de ti. Porque tú saliste de los minas y dejaste de ir porque te pedían cuarto todos los días. Está bien. Que no sea por los minas. Porque enlomina tú no vas a ganar. Coge cualquier barrio, vete por donde tú quieras, pero no pases por los minas. Que enlomina tú no vas a coger ni 10 votos. Si Boli se va a candidatizar para alcalde de Santo Domingo Este, ahí vamos a ver si es verdad lo que él siempre dijo y lo que todo el mundo decía. Bueno, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Como todo el mundo criticó a Manuel Jiménez porque el peor... Nada, no ha hecho nada. El peor. Vamos a ver. El peor. Vamos a ver. Peor. Ahí sí él puede... Yo tengo basura. Si él no es un buen... Basura tengo yo abajo de mi cama. ...gerente del Estado. Abajo de mi cama yo tengo basura, ¿verdad? Claro, que Manuel Jiménez, ¿de qué? Basura tenía yo abajo de mi cama guardada porque no me cabía en el patio. Miren, si es cierto o no, el lápiz de la broma para mí es una broma. En caso de que sea cierto, es difícil, es muy difícil que un urbano aquí alcance la presidencia. No, no, presidencia no. Presidencia todavía no estamos preparados para eso. Te lo estoy diciendo de verdad porque no es con voto que se gana, es con estructura. Estructura de movilización política. Tanto estructura de movilización de votantes y estructura de cuñas de miembros importantes de partidos que te apoyen. Entrar al círculo político. Es lo que te digo. Que no lo van a dejar. Una estructura. A nadie, a ninguno. Una estructura. Ejemplo. Se le ha hecho difícil ir a la mujer. Bolí lo ha dicho. Para Bolí. Con Power. Bolí lo ha dicho. Para esta candidatura él ha tenido que tocar puertas. ¿Para cuál candidatura? Para la próxima que viene, que él no se va a lanzar como diputado. ¿Y cómo es? Para mí tiene que ser. Fue como senador, ¿qué él dijo? Síndico. Síndico, perdón. Cuando eso hace rato. Perdón, sí, como síndico. Vamos a ver qué él va a hacer con la basura que se está comiendo toda esa gente por ahí. Parqueate la tía allá afuera. Yo estoy seguro que se va a hacer la primera vez. Traete la tía allá afuera. ¿Sabes qué dice el Gatti Méndez? Saludó. Van Dilirio. Es muy buen comunicador, dice Gatti Méndez. Pueden salir. Dicen FTL. Pueden salir los dos como diputados. Recuerda que eso es por demarcación de Santo Domingo. Donde hay que saber cómo se divide la circuncrición. Claro que sí. La única forma de verse enfrentados es que solo sea uno ganador en sindicatura y senaduría. Dice por aquí, Lirio, esos no son políticos. Esos son cargos administrativos. Llámese ministros, miembros del gabinete, que no son elegidos por votos electivos, sino por nombramiento del presidente. Pero siguen siendo políticos. Saludo, Vandy, dice, bienvenido Medrano. ¿Podría ser esta transmisión a partir de las ocho para que me dé tiempo verla en vivo? De lunes a viernes, porque estoy en otro programa que me pagan más que este. Oye, flaco, ¿qué usted dice de eso? Mira, muchachos. De lunes a viernes, porque a las ocho estoy en otro programa que me pagan más que este. Oye, tú lo ves grabado. Gracias a la persona que elogia mi forma de comunicar. Mira, por otro lado, Dracar. ¡Várit! ¡Várit!